El dolor es temporal, la satisfacción es para siempre. Un axiomar con el que automotivarse ante la gran cita del año, los mundiales de gimnasia rítmica en Montpellier. En la cita francesa que ha concluido este domingo, 24 conjuntos pugnan por un total de 6 plazas directas para los Juegos Olímpicos de Londres. Restaría una segunda opción, el preolímpico del próximo mes de enero, con 4 pasaportes en juego, y una tercera, remota, una de las dos invitaciones o cartas blancas que concede la Federación Internacional. Por diversas circunstancias, España salió mal parada de la anterior cita universal, en la 15ª plaza del ranking, de ahí la dificultad de la empresa en Montpellier. Pero los resultados en las últimas competiciones invitan al optimismo. El mundial del año pasado celebrado en Moscú fue bastante complicado para nosotras, ya que una componente del equipo titular se lesionó y tuvo que entrar una suplente el mes antes, y quedas o no los nervios de la competición, pues nos preocupó a todas y al final obtuvimos un 15º lugar, que nos ha repercutido bastante para los resultados de este año, ya que contaban con que España no podría quedarse entre los primeros puestos. De hecho, en la primera competición que tuvimos este año, fue disputada en Portimao, Portugal y una Copa del Mundo, conseguimos clasificarnos en las dos finales por aparatos y obtener una clasificación general del 7º puesto. Durante todo este año hemos estado perfeccionando nuestros ejercicios y trabajando al máximo para intentar clasificarnos entre los 6 primeros puestos del mundial. La progresión ha sido bastante rápida porque los demás equipos llevaban montando el ejercicio desde septiembre y nosotras empezamos en enero y junto al ballet, la preparación física y todas las zonas de entrenamiento, pues ha salido todo hacia arriba y bastante mejor. De no aprovechar estas tres vías, España se quedaría por primera vez en la historia sin Juegos Olímpicos. Es deporte donde hay muchos países que han mejorado en estos años, pero seguro que españoles tienen algo muy especial. Y por eso yo también me siento como este país donde la gente tiene sentimiento a música, a baile. Y yo pienso que las chicas son muy diferentes de otros países. Ana Baranova ya dirigió a España en el anterior ciclo olímpico. Tras un paréntesis a principios de 2011, inició su segunda etapa. Un corto periodo de tiempo para preparar unos mundiales. El equipo tiene muchas ganas, trabaja con ilusiones. Y esta ilusión que es más grande que no podemos perder. Ni yo, ni niñas, ni todo equipo técnico de trabajo. Tenemos muchísimas ganas y pienso que vamos a conseguir porque nuestros ejercicios merecen estar ahí. Las chicas merecen trabajo que hemos hecho en medio año. Es gran trabajo. Y yo admiro a las chicas que han podido hacer este trabajo. Y me pareció que disfrutan haciendo los ejercicios. En Montpellier España compiten pelota, yaros y cintas. Las escogidas son Alejandra Quereda, Lidia Redondo, Lourdes Moedano, Sandra Aguilar, Elena López y Loreto Achareandio. Son parte del bloque del Mundial 2010 de Moscú. Las seis gimnastas empezaron a trabajar de forma colectiva este mismo año en curso. La rítmica es una disciplina tremendamente marcada por la afinidad política entre países del mismo bloque. Erosionar estas barreras es una labor complicada. El trabajo bien hecho y una ilusión sin límites son los mejores remedios. Nuestro principal objetivo es conseguir hacer perfectos nuestros dos ejercicios, tanto a nivel corporal como en la dificultad de aparato y en la ejecución, para que no nos puedan poner ninguna pega y así obtener la máxima puntuación posible, que eso es lo único que nos dará la posibilidad de estar entre esos seis primeros. Porque así como a otros países cualquier fallo pueden pasárselo, a nosotras nos cuesta muy caro. Sí, es la diferencia. Nosotras el mínimo fallo van a ir a matarnos, literalmente. Los otros países tienen esa ventaja. Rusia está claro, que haga lo que haga va a quedar ahí. Rusia, Bielorrusia, hay determinados países que tienen la plaza asegurada, Italia también. Y este año los nuevos que han subido, ha subido Japón, ha subido Suiza, Alemania también está ahí, que para nada son mejores que nosotras, pero ahí están. Entonces por eso vamos a luchar para ello, a conseguirlo. Para el ejercicio de pelota el concierto de Aranjuez, para los aros y las cintas la malagueña, con una aportación final de plácido domingo. En definitiva, un tapiz que respire españolidad por los cuatro costados. Con la música y con la garra que tenemos las españolas, sí. Porque tenemos una ventaja las españolas, que es la fuerza. Y la fuerza muchos equipos no la tienen. El arte, el carácter, o sea, es típico español, porque otra de otro país puede llevar una música española, pero no la sienten como nosotras, que es nuestra propia música y es nuestro estilo. Un deseo compartido por seis gimnastas que debutarían en unos juegos. Y el ejemplo a seguir, el oro alcanzado por España, el Atlanta 96. En la competición individual de los juegos participarán 24 gimnastas. Quince plazas directas se conceden en Montpellier, cinco más en el preolímpico. Y finalmente, hay cuatro invitaciones. Carolina Rodríguez, Natalia García y Julia Usón son las tres representantes españolas en Montpellier. Carolina es la número uno española. La leonesa ya formó parte del conjunto español en los Juegos de Atenas 2004. Un colectivo que con su sexta plaza logró diploma. La leonesa está cerca de la clasificación olímpica, ya que en el último mundial fue decimoquinta. Este es mi año, voy a tener muy pocas oportunidades ya por veteranía. Y me gustaría plasmar absolutamente toda esa garra y entrega que he estado haciendo desde años atrás. Sobre todo en los últimos años, porque ahora estoy entrenando en mi casa, vivo con mis padres. Y el esfuerzo que están haciendo mis entrenadoras, porque llevan un club, que también es un club de élite porque tiene muchas campeonas en España, me están dando mucha fuerza y mucha energía para que continúe. Yo creo que en especial dedicárselo a estas personas que están todos los días conmigo. Cumplir este sueño es como volver a empezar de cero, te acuestas con la idea de que hay posibilidades de meterte en unos Juegos Olímpicos y te levantas con esa ilusión. Yo creo que está muy difícil la cosa, porque a nivel individual, sobre todo España ahora mismo, tiene un apoyo político un poco bajo. Y creo que la posibilidad la tenemos porque estamos rondando esas plazas. Ahora tenemos que hacer la competición de nuestra vida. También es el segundo mundial para Natalia Rodríguez y Julia Osón. Me gustaría transmitir a mi país todo el sacrificio y el esfuerzo hecho durante todo este año y años anteriores, y transmitirlo de una manera en el tapiz y así demostrar lo que valgo y todo el resultado que he intentado hacer durante tantos años de entrenamiento. Eso es el esfuerzo que hacemos día a día y demostrar lo que valemos. Natalia y Julia sí debutarían en unos Juegos. Pelota, aro, cintas y mazas, cuatro elementos con los que seducir a los jueces. Televisión Española Hallado, La Caixa, Loterías del Estado, Repsol y Telefónica les han ofrecido esta sección.